cuando dividimos dos fracciones hay que multiplicar en cruz pero por qué es decir si tenemos tres quintos dividido entre dos séptimos porque esto es igual a tres por siete tres por siete cinco por dos cinco por dos multiplicar en cruz porque venga voy a explicártelo tres quintos dividido entre dos séptimos dividir fracciones es multiplicar por uno pero esté uno expresado de forma inteligente por ejemplo en este caso uno va a ser igual a siete medios siete medios esto es lo mismo que esto dos con dos siete con siete esto es uno y que nos queda pues guau guau guau